A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 4 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto al informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios. Antes de que comencemos les recordamos que estén visitando permanentemente su plataforma informativa. Allí van a estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los diferentes mercados. Comenzamos nuestro informe con el índice MSCI Call Cap, que sigue aferrado a su soporte técnico ubicado en los 1.300 puntos, nivel que hemos destacado para los últimos informes, y una resistencia que se mantiene en los 1.340 puntos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con una zona de soporte que quedaría ubicada en los 35.000 pesos, está con gestión que vemos en este nivel, y se mantiene su resistencia ajustada a los 38.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, que mantiene su resistencia en niveles de 305 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 290 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que reacciona de forma positiva en su soporte técnico ubicado en los 27.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 29.000 pesos. Algunas señales técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene su soporte ajustado a los 3.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 4.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte técnico ubicado en los 7.200 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 7.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Este nivel técnico también estaría ya ajustado a su promedio móvil simple de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Canacol, elaborando velas tipo Doji, y aún conserva como soporte técnico los 10.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 11.700 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana. Para este periodo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con un incremento en el volumen de transacciones, mantiene su soporte ubicado en los 11.800 pesos, y una resistencia cercana a los 13.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que aún mantiene su soporte técnico cercano a los 1.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 1.960 pesos. Ajustada a su hema de 40 días, en este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito, que no presenta muchos cambios en esta jornada en su panorama técnico, su resistencia se mantiene en los 2.350 pesos, y un soporte técnico cercano a los 2.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, que mantiene su soporte ubicado en los 2.450 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. Seguimos avanzando en nuestro informe técnico diario con la acción del Grupo Bolívar, que conserva como soporte los 60.000 pesos, nivel que destacamos en el último informe, y que se ajusta actualmente a su promedio móvil simple de 200 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los 67.700 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene el soporte ubicado en los 17.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Por su parte, la acción de Preferencial Grupo Sura, aún conserva como resistencia niveles de 30.000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte técnico, se convertiría ahora en su resistencia más cercana, y un soporte demarcado en los 25.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de ISA, donde la oferta permanece en control y conserva como soporte técnico los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 18.160 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, con una resistencia ubicada en los 3.650 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 3.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como soporte técnico diario los 60.000 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Y como la acción permanece ajustada a máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia técnico. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de PEIC, con un soporte técnico ubicado en los 67.000 pesos, nivel que destacábamos en el último informe, y mantiene como resistencia técnica los 73.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico ubicado en los 408 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y se mantiene como resistencia los 430 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 32.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 34.800 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que conserva como zona de soporte los 11.000 pesos, y una resistencia ajustada a los 12.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, con un soporte cercano a los 18.000 pesos, y una resistencia que continúa ubicada en los 19.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, mantiene un movimiento lateral. Continuamos el informe con la acción de Preferencia Alba Argos, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva su soporte técnico ubicado en los 11.400 pesos. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 12.500 pesos. En este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Algruposura, con una resistencia ubicada en los 22.000 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 19.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Promigás, que no presenta cambios en su panorama técnico, se mantiene en la resistencia de 7.800 pesos, y un soporte ajustado a los 7.200 pesos. Para este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que aún conserva su resistencia ubicada en los 10.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 9.400 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co ¡Gracias!